Alianza Lima y la promesa que le hizo a los hinchas sobre Christian Cueva. ¿Lo cumplirá? Alianza Lima realizó una promesa al hincha que involucra a Christian Cueva. Entérate de qué se trata y qué tendría que pasar al respecto. Vayamos a las novedades. Primero suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ya que tendremos videos todos los días. En Alianza Lima hicieron un esfuerzo por el préstamo de Christian Cueva y hasta le han brindado la posibilidad de renovar. Pero existe una deuda pendiente del club respecto al jugador con el hincha blanquiazul y está la intriga de saber si se cumplirá. Este tema es sede de los temas futbolísticos. Conoce los detalles en esta nota. En marzo del 2023, Alianza Lima anunció en conferencia de prensa la llegada de Christian Cueva y hasta se animó a lanzar una estrategia de marketing denominada el Reto Cueva. En este mismo plan, el club prometía algunas experiencias que involucraban al volante nacional. Sin embargo, hay una que aún no han cumplido a carta cabal. Resulta que una de las experiencias que otorgaba el famoso reto Cueva era obsequiar un balón autografiado por el talentoso jugador en cada ocasión que él pueda anotar. Sin embargo, Cueva aún no cuenta con un gol oficial desde su llegada a Alianza Lima y esto podría generar un disgusto en el hincha blanquiazul. No obstante, hay que tener en cuenta que al popular aladino le quedan cinco partidos más para que pueda cumplir con esta experiencia y brindarle así una alegría al fanático de Alianza Lima. Como se sabe, Christian Cueva tiene el respaldo de Mauricio Larriera y en los últimos partidos ha incrementado su nivel. A su vez, Cueva sabe que Alianza Lima entra a una fase donde se juega la posibilidad de ser campeón nacional de manera directa si consigue apropiarse del clausura. Por lo pronto, todo depende de él y sus acciones dentro de la cancha. El hincha espera que la rompa. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Le gustaría, sí o no, que Christian Cueva renovara con Alianza Lima? ¿Te gusta tu fútbol? Deja tu comentario ya que es muy importante y disfruta y suscríbete al canal ya que tendremos videos todos los días.